Lo que CONADU plantea es un paro y que cada asociación decida de acuerdo a la forma de trabajar de cada asociación y también de las universidades, trabajar internamente en las universidades. La mayoría, después cuando se hizo todo un relevamiento de cómo trabaja, cómo ha llevado a cabo los paros en las otras universidades, era trabajar en conjunto con los distintos claustros y trabajar lo que es la problemática de la mujer puntualmente dentro de la universidad, cómo es el lugar y qué es lo que está atravesando la mujer en las instituciones universitarias. Y en este sentido, ¿cómo se va a avanzar en actividades acá en Río Cuarto? Bueno, nosotros estuvimos trabajando así, charlando de manera informal, por ejemplo, con los alumnos el otro día en la marcha del 21 y lo que hoy vamos a hacer es una reunión de comisión directiva para ver cómo lo decidimos dentro del gremio docente y después ya trabajar con lo que es los alumnos y los no docentes, para que sea toda la universidad cómo lleve a cabo el proceso, bueno, el tema del paro del 8 de marzo. Pero sí lo que quedaba en claro, depende de la universidad, depende del tamaño de la universidad, de la fuerza que tiene cada gremio, cada institución planteó distintas alternativas y que nos vinimos con todo ese bagaje de experiencias para ver, bueno, cómo lo podemos hacer. El año pasado en sí se decretó como un azueto y se realizó, bueno, se participó de la marcha. La idea es hacerlo más activo y que se note realmente el paro de las mujeres el día 8. Y más allá de esta fecha en particular, de las actividades que se realicen, allí en la reunión se planteó la posibilidad de continuar con este tipo de actividades de concientización, de debate sobre la problemática de género. Mira, lo que se planteó fuertemente es la relación entre feminismo y sindicalismo y lo que es el lugar de la mujer en los gremios. Y bueno, también más allá de lo que es el lugar de la mujer en las instituciones universitarias. ¡Gracias!